Esta atención de que hablamos, de que necesitamos estrechar este vínculo, yo siento que están muy bien atendidos, están atendidos por nuestra oficina de representación del gobierno del estado, que la lleva de la mano muy muy bien Pati Burrola. Sin embargo nos hace falta el compromiso que fuera a dejar bien pactado a nuestro gobernador de que todos los funcionarios nos debemos a ello. Que esas cartas de identidad que se tienen que facilitar todos los protocolos que ya existen para que sea el propio presidente municipal de cada una de las comunidades de acuerdo a las requeridas por nuestros con nacionales, que puedan atenderse con un oficial del registro civil y que sea mediante una agilidad a esa documentación para que nuestra carta de identidad les pueda salir mucho más fácil para que ellos puedan tener acceso a una licencia y que puedan conducirse libremente en ese estado, que puedan estar preparados para cualquier requerimiento de requisitos de papelería para los trámites que ellos requieran para su nacionalidad, para su binacionalidad o los trámites que se requieran. Bueno, porque tenemos muchos problemas que ya venimos arrastrando por muchos tiempos de, obviamente, desde el registro de su nacimiento, que no se fue ejecutado como debía de ser, que la mamá estuvo mal registrada, que se vino tras generaciones y que todavía sigue repercutiendo con estos en su, obviamente, en su legalidad de identidad. Entonces, esto es un acercamiento, ahorita se ha logrado y nos ha instruido nuestro gobernador para que tengamos esa facilidad de protocolo. Un documento nacional, con dos fotografías, un documento de, de, que tenga, que con el que se haya... ¿Se ha indicado en primaria? Con lo que tenga, con lo que se haya... ¿Sabes qué? Antes también la credencial de lector se sacaba de una manera mucho más fácil, con fotografía. Dos testigos y comprobantes de domicilio en donde está actualmente. Entonces, habremos de agilizar todo esto a través de un consulado mexicano, a través de la Casa de Representación del Gobierno allá en California y nuestros presidentes municipales y el propio oficial del registro civil. Esto es ante la situación de que, propiamente, no se puede extender una carta de entidad legalmente porque no hay un soporte jurídico, por lo menos es lo que han mostrado. Entonces, esto ya está hablado con los consulados para que sea de esta manera, que el consulado tome la declaración de los testigos, que se presente la persona, que se apresone en el lugar y se haga eso.